¡Hola! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal Yo soy Chiquichu Y hoy vamos a... ¿A qué vamos, Joseba? Urbar, cargí, sí Vamos a hacer una sesión de pesca Aquí en el pueblo, nosotros somos de Andúja Estamos viviendo aquí ahora mismo en Andúja Y bueno, vamos a coger el coche Y vamos a ir aquí al río Guadalquiví Al río del pueblo, a ver si tenemos la suerte De sacar alguna carpilla ¿Tú qué querés, Joseba? Sí, puede ser Así que vamos al coche Y nos vamos para allá Pues ya estamos aquí en el sitio Me impresiona la calor que hace todavía Que estamos a mediados de octubre Y parece primavera Entonces, hemos venido al río Guadalquiví En su paso por Andúja, en el mismo pueblo Nos hemos retirado un poquito Aquí cerca del puente romano, muy cerquita Sí, es verdad que hemos venido a una zona sin tranquila Donde no hay civilización, ni casa, ni nada Ni fábrica Pero, pero Sigue siendo río Entonces, hemos pensado en pescar Sobre todo con peles Porque bueno, nosotros pensamos que Al ser río y encima pesca rápida Que hemos venido sobre Después de comer más o menos Pues el peles es una buena opción Así que se disuelve rapidillo Y os dejo Voy a preguntar ya mis cañas Mis cositas Que luego me pillan todo Y ahora os voy contando Como siempre Para este tipo de sesiones Me traigo las cañitas de 10 pies Porque son muy ligeritas Y mirad lo que ocupan Y son muy fáciles de llevar ¡Ay! Se me acaba de caer una alarma Y aquí pues como veis Llevo todo Llevo mis picas Por esta parte de aquí Llevo ¡Hala que los doy! Llevo mis Mis alarmicas Por esta parte de acá Vamos al lío ¡Hala que los doy! Vamos a hacer una mallita De peles entero Para hacer un subaico aquí Chiquitín con peles Ya que los peles se deshacen Más rapidico Y la postura que va a poner Joseba va a ser Esta de aquí Que es un peles Con una chufa artificial De flotante Que esto lo que va a ser Es una especie de equilibrado Estos son los peles Que vamos a utilizar Uno de ellos es de garlic De ajo Que tiene muy buena pinta Y además Lleva fluminos incorporados Lo hemos combinado Con unos peles De estos de aquí Normales de ajo también Y ahora vamos a ver Que resultado nos da Bueno a todos Estamos aquí en el río Y la verdad que nos está Sorprendiendo mucho Lo tranquilo que está Hay muy poca corriente El agua se ha puesto verde La verdad que se está viendo Algún salto de otro Y nada Vamos a intentar Ver si sacamos Alguna pieza De este cuadro Vamos a echarle El fluminos de garlic Ya que estamos pescando Con peles de garlic Y le he puesto Una chufilla De Para equilibrarla Artificial Artificial Vamos a usar El explosivo De garlic Para Remojarlo un poquillo Ahí en las mallitas Y se pueda Ver un poquillo más Es de Ceo Poison Y tiene muy buena pinta Esto hace En el agua Una bomba Una nube Que es flipante Ahora me toca Colocar mis posturillas Y lo que he hecho Es traerme Pues ya el cebo Seleccionado desde casa Para no venir Con 800 cosas Como ya he dicho antes He cogido peles Porque creo que es Más rápido para pescar Y además que tenía Muchísimas ganas De probar Estos cebos de Poison He elegido Peles de Crick and Grag De Fluminos Porque De entre todos los colidos Creo que es uno De los que tiene Olor más intenso Y también El de ajo Yo voy a repetir Ajo Y si veo que no me funciona Tengo un plan B Que os enseñaré Más adelante Que también es muy buena opción Un parrillo Así que Vamos a prepararlo Voy a poner mi montaje Con una de las chufas De estas artificiales De Ceo Poison Que vienen también Con fumino Fijaros la pinta Que tiene la chufa La voy a atravesar Con una agujita La verdad Que se pincha Muy fácilmente Es blandita Voy a combinarlo Con un pelo de ajo Que el pelo de ajo También lleva galito Esto va a ser Una bomba explosiva Yo voy a danzar Ya una de las posturillas Que a esta le he puesto Una maguita De micro peles Y lo que sí voy a hacer Voy a echar Este flumino Este es el green A diferencia De los anteriores Que hemos enseñado Que era explosivo Este es mucho más denso Menos liquidito Que el otro Y Y esto hace Que se quede más bien Agarradito A la superficie En el sitio Aunque también hace Efecto nube Pero No Tan explosivo Como el explosivo Bueno 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 Si Se puede utilizar Bien para el fondo Y aquí como hay Una poquita de corriente Nos viene mucho mejor El cream Estoy echando En natural Aunque hay de varios odores Pero yo Este no lo voy a poner Olor Y así es que también Se puede echar Incluso Hasta por el plomo Al ser más denso El líquido Se queda mejor Adherido al plomo Vamos a echarlo Para el agua Esta es la segunda Posturita Que pegas Madre mía El flumino Como lo peta Mirad que postura Chufa Flotante Artificial Súper Es que ya lleva Flumino incorporado De ajo Y esto Vamos a echar Para el agua Ya Bueno ya está todo En el agua Son aproximadamente Las cinco y media De la tarde Y en verdad Aquí a la hora Para anochecer Yo esta es la primera vez Que vengo A este sitio Yo también La verdad es que Al lanzar Y al de 20 minutos Yo una vez así He tenido una picada Trasera Pero no has sacado pez No se ha enganchado Y nada Y estamos que a la espera Esperando A ver si Si quiere alguna ¿Tú qué dices? ¿Para pica o no para pica? Sí Un poquillo más tarde Yo creo que Se activará un poco más el pescado La esperanza Es lo último que se pierde Exactamente El pueblo siempre está ahí La zona no la conocemos Y... Eso es un punto Menos Un contra Eso Yo creo que si no me pican Dentro de una horita Aunque esto es pesca rápida Y los peces tampoco van a estar aquí 40 horas Porque a las 7 y media Anoche si nos vamos Si veo que no Voy a Hacer Un camión de montaje ¿Tú haces camión de montaje? No Pues nada Lo que voy a hacer ahora Es enseñaros Un truco Que tengo yo para pescar Con un truco Digamos que es como Una vanilla ¿No? Todos tenemos nuestro gusto A pescar Y yo voy a enseñar Uno de ellos Así que os doy paso Con el clips Bueno pues Os voy a contar Cuál es mi secretillo Que tengo yo últimamente Para hacer montaje Y es que Desde que descubrí Este producto Siempre lo utilizo En mis montajillos Y ahora Vais a saber por qué El producto Se llama High Hook Pits Rack Pero bueno Yo lo llamo Las micronillas Del anzuelo Esto es de Y me encanta Son unas micro Anillitas De plástico Pero no es un plástico Duro Es un plástico Flexible Que lo que hace Es quedarse En el anzuelo Y fijar Ahí la posturita Ahora lo vais a ver En imágenes Para que sepáis Lo que os quiero decir Vale fijaros Vienen 30 piezas Yo ya he repetido El producto Porque como os digo Me ha encantado Os voy a enseñar Cómo utilizo yo Este producto Lo primero que hago Es meter La agujita Por la anillita Y arranco Esto lo que hace Este truquillo Es evitar Que se caiga Se nos pierda Y se vaya por ahí A ser tan chiquitilla Bueno Una vez que lo tengo Ya en la agujita La paso al hilo Al hilo con el que Voy a hacer el montaje Se pasa muy fácil Como podéis ver Ahora Y ya estaría Pasada Al hilo Ahora lo siguiente que haré Es colocármelo De esta manera Para que así Sea más fácil Pasarlo Por el anzuelo Y ya estaría listo El montajillo Para el empatillado Como veis Lo paso por aquí Lo pongo a la medida Que yo quiero Que es más o menos esta Y ya está Y así es como Se quedaría el montaje Yo lo suelo bajar Un poquito más Que se quede Enfrente de la muerte Del anzuelo A esta distancia La diferencia Entre el uso Y el no usar La pesquita esta Que os he enseñado Pues bueno Para mí Queda como La postura Más cerquita del anzuelo Por ejemplo Si la postura Estuviese aquí En este caso Que no tenemos La anillita puesta Pues la postura Fijaros Sabéis Y esto Te podéis para allá Te podéis más para acá Entonces como que Esta más Baila más Vale Esto lo que hace Es para fijar La postura Más cerquita del anzuelo Y creo que Desde mi punto de vista Asegura la picada Fijaros que en este caso De aquí Por mucho que se mueva La postura Dentro del agua No se separa del anzuelo En este caso Pues si estaría Más separada Como que tiene Más juego Aquí ahora yo se va a decir Que lo que es una tontería Porque la garpa Cuando absorbe Absorbe todo para adentro Pero no sé A mí Esto me está asegurando Muchas picadas Y por eso Lo estoy usando Bueno ¿Qué os parece? Esa era la historia Que tenía yo Para la enseñaros Y me podéis dejar aquí abajo En los comentarios Si os parece útil Si os parece una tontería Si os parece una mierdecilla Pinchan un palo O Por el contrario Como a mí Os parece una maravilla De la vida Y una cosa útil Que asegura La picadilla Seguimos esperando Porque son casi las 6 Y veremos a ver Son las 6 ¿No? Pues muy bien Vamos a ver Qué tal El billo bonito Uno ha venido a vernos a hundar Está muy bonito Que pasaba por aquí Como ya sabéis Estamos aquí Al lado del pueblo Y la gente viene a pasear A sus perrillas Que chiqui Que chiqui Más bonita ¡Qué billo bonito! Gerónimo Se llama Gerónimo El perrillo Es que la señora Tiene un perro Que se llama Gerónimo Pero al que anda Que nosotros Tenemos el margario Y margarita Bueno Y a dejarme En los comentarios Qué tal Os ha parecido El tema este De la microonilla Esa del anzuelo ¿Qué os parece? Y aquí voy yo Porque ya que No estamos pescando Y tiene toda la pinta De que me voy a comer Un bolaco En el río Voy a dar que vi Os voy a enseñar Las cabrillas Que vienen a Para visitarme Un ratito Joseba No estamos pescando nada Ya va No estamos pescando nada ¿Y ahora qué? A recoger y a comprar ¿A comprar qué? Cosas ricas Para comer Yo al final Ni he cambiado La posturía Ni nada Pues es que es verdad Lo que dice Joseba Si eso todavía Está ahí Y no es que no le gusta La carpa Es que o no ha pasado O está enganchada A la caña O algo pasa ahí Que no sé yo Lo que es Ven Mahoma Ven Y si Mahoma No va a la montaña La montaña Va Mahoma No se levanta No vaya a ser No vaya a ser Despedimos el vídeo Muchas gracias Por aguantarnos Un día más Suscríbete Y dale a like Y os dejo Mi Instagram El de Joseba no Hoy no voy a dejar El de Joseba No Volveremos a probar Pesca urbana Joseba Sí ¿Tú qué dices? Y a vosotros ¿Qué tal? ¿Os parece que volvamos A pescar aquí Intentar la pesca urbana Para ver si pescamos Algún pececillo del pueblo? Un pescado Pueblerino Nosotros tenemos ganas Hay que venir Ya que se va Y acostumbrarle A las carpas Las cosas Sí Entonces hay que venir Muy reiteradamente Pues ya sí Que despedimos el vídeo Muchas gracias Por vernos Me despido Y Adiós Chao Suscríbete Y no quedándonos Muy a gusto Con la pesca urbana Del día Hemos venido A Mercadona A comprar sardinas Misión imposible No hay sardinas En Mercadona La misión fotita Nos hemos quedado Sin pescado hoy Al final Joseba Enseña El pescado Que vamos a comer hoy El pescado del día Eso es el pescado Como el pescado Pesca urbana No queréis pesca urbana Pues más urbano que esto No hay nada Pero aquí Porque si no se ve tu huevo De fondo Que se vea Que se me bonico Yo he elegido Traerme No puedo grabar A ver Enfocar Me voy a ayudar Yo sigo Sujeta Quita Para Pero quita de eso Mira cámara Pero mira cámara Dejarte Ya voy hija Si hace No tiene No tiene Pues No tiene Pues si te ponen Las gafas yo también Aunque estás un poquillo sucia Estoy llena de mierda Gracias por tu colaboración Que tienes cachos de pino En la cabeza No más Si has manejado Tú todo el árbol Bueno Fuera de la desconcentración Que manía tienes tú Para pescar Lo sabes Porque cuando te lanzas recto Te brusas todas las cañas Lanzas corto Pues si tengo Pues si tengo Pero mira que te estoy grabando Exactamente Exactamente Oh señor Que gru La oveja negra Igual que yo La oveja negra La familia Bueno te puedes levantar Aunque sea Puede bajar la cámara No levántate Que parece un teléñico Como dice la María Yo se va No te escondes Atrás mía Y los chivos Ahí mirando Y yo ¿Qué va a hacer? ¡Gracias!